en Villamella. Hizo dos años de misión en la ciudad de Moca, provincia de Espallad. Ya tiene más de 10 años aquí, en la República Dominicana. Juan Carlos de la Rosa Joaquín, de 32 años de edad. Nació en la ciudad de Santo Domingo el primero de mayo de 1988. Es el mayor de tres hermanos, hijo del señor Sisto de la Rosa Aquino, fallecido, y de la señora segunda Joaquín Reynoso, oriundo del kilómetro 28, Pedro Brán. En 2003, hace catequesis del Camino Neocatecumenal, donde comenzó a hacer vida eclesial en la parroquia San Pedro Claver, en el mismo Pedro Brán. Sintió la llamada de Dios en un encuentro de jóvenes, realizado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Alemania, en el 2005. Pero no fue sino hasta el 2006, cuando respondió al Señor en una convivencia junto a su comunidad. Ingresa en el Seminario Misionero Arquidiocesano Redentorismater de Santo Domingo, el 21 de agosto del 2007. Ese mismo año, fue enviado a hacer una misión pastoral al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, en la zona colonial, acompañando al Padre Nelson Rafael Clark Vázquez. En septiembre del 2008, fue enviado a una convivencia internacional de seminarista de los seminarios Redentorismater en Puerto San Giorgio, Italia, donde fue enviado al Seminario Misionero Diosesano Redentorismater de Córdoba, España, donde vivió su proceso de formación, realizando sus estudios filosóficos y teológicos, en el Seminario Mayor San Pelagio Niño Mártir, en Córdoba. En 2012 y en 2013, recibió allí las órdenes menores. En 2014, fue enviado en misión a Ceuta, isla del norte de África, que pertenece a España, a hacer compañía a un hermano sacerdote. En 2015, fue enviado a Costa del Marfil, África, a una parroquia. En 2016, siente duda de su vocación y regresa a casa. Ese mismo año, en obediencia a su párroco, se va de misión a un equipo de itinerantes en Moca, provincia Espaillat. En 2018, ingresa nuevamente al Seminario Misionero Arquidiocesano Redentorismater de Santo Domingo. En 2019, se ha enviado en misión a un equipo itinerante en la zona de Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Dajabón. Por último, Semilien Charles, hijo de Yasmín Benzón y Norcilia Charles. Nació en Grand River, Dunant, que pertenece a Cabo Haitiano, Haití, el 6 de diciembre de 1982. Pertenece a la Arquidiócesis de Santo Domingo en la parroquia San Juan Bautista de la Salle del Distrito Nacional. Desde la edad de 6 años, estuvo viviendo con su tía. Ella le permitió recibir los sacramentos de la Iglesia Católica. De tal modo que cuando estaba en el colegio salesiano, le gustaba escuchar a los sacerdotes y seminaristas que siempre hablaban de la Palabra de Dios. Y al mismo tiempo, a su tía le gustaba ir con él al grupo de oración. Junto a ella, hizo siempre el rosario y leía la Palabra de Dios. También acompañaba siempre a una monja y a un sacerdote en la oración. De ahí, sintió la llamada de Dios. Esta llamada para ponerse al servicio de los demás y seguir a Dios. Para proclamar la nueva buena del reino de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. En septiembre de 2009, ingresa en el seminario de San Francisco de Sales en Haití. Entonces, en el año 2010, ocurrió el gran terremoto. En el año 2011, ingresa al seminario Santo Tomás de Aquino. Allí hizo cuatro años de filosofía, siendo ahora su último año en dicho seminario. Buenos días, hermanos y hermanas, aquí presente, en esta Iglesia Catedral Primada de América. Y todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y a través de Televida, el canal de la familia. Vida FM, Radio María. Y todos los otros medios de transmisión. Celebremos hoy, junto a toda la Iglesia Arquidiocesana y Universal, la ordenación de estos cinco hermanos nuestros. En el marco de esta fiesta, la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a su Arzobispo, su Excelencia Monseñor Francisco Osorio Acosta, el clero y la felegresía, se visten de júbilo por esta ordenación de estos hermanos nuestros. Ellos serán ordenados para el servicio de la Palabra, de la Caridad y de la Liturgia, en fiel comunión con su Obispo y estrecha unión con los presbíteros y demás miembros del Pueblo de Dios, dando así testimonio de Cristo, siervo fiel. Pidamos, pues, al Señor que derrame su gracia sobre estos hermanos nuestros, para que así puedan ejercer con solicitud la misión que Él les ha confiado. Puestos de pie y con gozo, recibimos al celebrante y sus acompañantes. Amén. 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 Naciones, así habla el Señor, el Santo de Israel, aquel que tiene la vida despreciada y es el abominio del asente, al esclavo de los dominadores. Que verán los reyes, se pongan en pie, los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos, que verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. En el día favorable te ayudaré. En el día de la muerte te asistiré. Pues elegidos como alianza a las naciones, te verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, que verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, que verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos, que verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, que verán los reyes, se pongan en pie. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. Los príncipes de la tierra, se inspirarán los elegidos, elegidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con alegría, con mucho gozo, por este tiempo de Pascua, por el triunfo de Cristo y también por esta ordenación de diácono que hoy celebramos. Damos gracias a Dios por la vocación. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que nos alimentas con tu palabra y nos fortaleces con tus sacramentos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que nos envías a anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Gloria, 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 gloria. Señor, ten piedad. Amén. 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 en el servicio y perseverancia en la oración, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La Palabra de Dios ilumina y sostiene a los sacramentos. En esta primera lectura veremos a los discípulos y cómo habían sido unánimes. A menudo esto se había notado para honra inclusive de ellos. Pero ahora que se estaban multiplicando, empezaron los reclamos. La Palabra de Dios era suficiente para cautivar todos los pensamientos, los intereses y el tiempo de los apóstoles. Las personas elegidas para servir las mesas deben estar debidamente calificadas, deben estar llenas con dones y gracias del Espíritu Santo, necesarios para administrar rectamente este cometido. Hombres veraces, que odien la codicia, todos los que están al servicio de la iglesia, deben ser encomendados a la gracia divina por las oraciones de la iglesia. Ellos, los apóstoles, los bendijeron en el nombre del Señor. La Palabra y la gracia de Dios se magnifican grandemente cuando trabajan en las personas que parecen menos probables para eso, como tal vez veremos esta mañana. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén se multiplicaba el número de los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos, dichosos, los que viven en tu casa. Dichosos, 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 los que viven en tu casa. Los que viven en tu casa, Señor. Señor, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los sacrios del Señor. Dichosos, 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 los que viven en tu casa. Dichosos, 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 los que viven en tu casa. Dichosos, 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 los que viven en tu casa. Dichosos, 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 los que viven en tu casa. Los que viven en tu casa Señor Señor de los ejércitos Escucha mi súplica Atiéndeme Dios de Jacob Fíjate oh Dios en nuestro escudo Mira el rostro de tu inquidón Dichosos, dichosos Los que viven en tu casa Los que viven en tu casa Señor Dichosos, dichosos Los que viven en tu casa Los que viven en tu casa Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Sean sensatos y sobrios para poder rezar Ante todo, mantengan entre ustedes una ferviente caridad Porque la caridad cubre la multitud de los pecados Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse Que cada uno ponga al servicio de los demás El don que ha recibido Como buenos administradores De la múltiple y variada gracia de Dios Si uno toma la palabra Que sea de verdad palabra de Dios Si uno ejerce un ministerio Hágalo en virtud del poder que Dios le otorga Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo Para Él es la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie, mientras se le entrega el libro de los Evangelios a nuestro Arzobispo, que luego procederá a bendecirnos con él. Todos nos agentamos. Y en estos momentos, damos inicio al rito de ordenación. El Padre Cecilio de los Santos, llamará a los candidatos al diaconado, para presentarlos al Arzobispo. Luego de la presentación, y los candidatos aún de pie, el Padre Florian Martín Calama, pedirá al Arzobispo su ordenación para el orden de los diáconos. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Emilien Charles. Aquí estoy. Juan Carlos de la Rosa Joaquín. Joao Paulo de Sousa Augusto. Alwin Ismael Figuereo Martínez. Aquí estoy. Jorge Luis Manzueta Payano. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Todos damos gracias a Dios exclamando y cantando. Bendición y gloria, sabiduría, acción de gracias, demos a Dios. Y ahora, escuchemos todos juntos sentados la humilidad que nos dirigirá nuestro amado arzobispo. Excelencias reverendísimas, Monseñor Cecilio Raúl Berzosa, obispo emérito de Ciudad Rodrigo, España, gracias por estar en esta celebración y gracias por esta experiencia que está viviendo entre nosotros. Excelencia, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicario Episcopal de Santo Domingo Oeste y rector de la Universidad Católica y rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicario Episcopal de Santo Domingo Norte, Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar, Vicario Episcopal del Santo Cristo de los Milagros, Vicarios Episcopales, reverendos, sacerdotes y diáconos, religiosos, religiosas, hermanos y hermanas todos. Ha llegado el día esperado de la ordenación diaconal de estos hermanos nuestros. Un poco retrasada con motivo de la pandemia. Diácono transitorio. No quisiera decir diácono transitorio. Habrá que buscar una forma de distinguir entre el diaconado permanente y el diácono transitorio, llamado así. Y digo que no quisiera decir diácono transitorio porque la diaconía es una dimensión permanente en todo fiel cristiano, especialmente en los ministros que reciben el orden sacerdotal. Dimensión permanente. No quisiera yo que a quien ordene de diácono para ser después presbítero, después ya, como era transitorio lo de la diaconía, entonces no quiera servir. Quiero hacer esta aclaración porque la diaconía es una dimensión permanente para todos nosotros, para todo fiel cristiano. Las lecturas que se han escogido para esta celebración nos dan algunas orientaciones que voy a puntualizar. La primera lectura, la vocación de los primeros diáconos. Ahí se destaca la caridad y la administración de los bienes, el servicio a los pobres, los hechos de los apóstoles. Surge este ministerio del diaconado para servir a los pobres. Segunda lectura, mantengan entre ustedes una ferviente caridad. Pongan al servicio de los demás el don que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el Evangelio nos hace ver, nos recuerda el mandamiento del amor. Lo fundamental en la vida cristiana, amor que se concreta en la caridad, en el servicio a los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hemos puesto esta fecha para la ordenación con motivo de la jornada mundial de oración por las vocaciones que se tiene que se tiene siempre en el cuarto domingo de Pascua, o sea, mañana, llamado este domingo domingo del buen pastor. La iglesia ora por las vocaciones y por eso además de la ceremonia de ordenación queremos orar por las vocaciones. Cada año el Santo Padre nos ilumina con un bonito mensaje dirigido a toda la iglesia y a todo el mundo. su mensaje vocacional. Pero en este año como estamos viviendo el año de San José el Papa nos ha puesto a reflexionar y orar contemplando la persona y actitudes de San José a este propósito nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. Tres palabras que son clave. Sueño, servicio y fidelidad. Sueño, servicio y fidelidad. La primera palabra es sueño. Todos los seres humanos sueñan con realizarse y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas y objetivos fuertes en vez de tener objetivos efímeros como lo es el éxito, el dinero, la diversión, que no son capaces de satisfacernos. si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil, dice el Santo Padre, imaginar la respuesta, el amor, el amor. según el Santo Padre, esa palabra como que responde a todas las expectativas de la humanidad. Es en el amor el que da sentido, es el amor el que da sentido a la vida porque revela su misterio, el misterio de la vida. la vida en efecto sólo se tiene si se da, la vida se tiene si se da, sólo se posee verdaderamente si entrega plenamente su vida a través de los sueños que Dios le inspiró a José, hizo de su existencia un don. Los evangelios narran cuatro sueños de José. Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes, cambiar sus planes y arriesgarse sacrificando sus propios proyectos para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió totalmente en Dios. A pesar de todo, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios. Ya estaba predispuesto hacia Él. Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. el primero desestabilizó su noviazgo pero lo convirtió en padre del Mesías. El segundo sueño lo hizo huir a Egipto pero salvó la vida de su familia. el tercero anunciaba el regreso a su patria y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del reino de Dios en todas estas vicisitudes la valentía de seguir la vocación de Dios resultó victoriosa. así pasa en la vocación de cada uno de nosotros seguro que ha pasado en la vocación de estos jóvenes que hoy serán ordenado diácono. La llamada divina siempre impulsa a salir a entregarse a ir más allá no hay fe sin riesgo solo abandonándose confiadamente en la gracia dejando todos los propios planes y con y comodidades se dice verdaderamente sí se dice verdaderamente sí a Dios en este sentido San José representa un modelo ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios pero su acogida es activa nunca renuncia ni se rinde no es un hombre que se resigna pasivamente es un protagonista valiente y fuerte que él ayude especialmente a los jóvenes en el discernimiento a realizar los sueños que Dios tiene para ellos los sueños que Dios tiene para ellos los sueños que Dios tiene para estos cinco jóvenes que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor que siempre sorprende y nunca decepciona la segunda palabra es servicio el diácono es el servidor se depende de los evangelios que José vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo su servicio y sus sacrificios solo fueron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande toda vocación verdadera nace del don de sí mismo que es la madurez del simple sacrificio toda vocación nace del don de sí mismo también en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez cuando una vocación no alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose solo en la lógica del sacrificio entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar infidelidad infelicidad tristeza y frustración para san jose el servicio expresión concreta del don de sí mismo no fue solo un ideal elevado sino que se convirtió en regla de vida cotidiana me gusta pensar entonces dice el santo padre en san jose como custodio de jesús y de la iglesia como custodio de las vocaciones su atención en la vigilancia procede en efecto de su disponibilidad para servir se levantó tomó de noche al niño y a la madre la tercera palabra es la fidelidad hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san jose y la vocación cristiana marcando el ritmo de lo cotidiano la fidelidad jose es el hombre justo que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a dios y a sus planes medita reflexiona no deja dominar no se deja dominar por la prisa no cede a la a la tentación de o de tomar decisiones precipitadas no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas cultiva todo con paciencia sabe que la existencia se construye solo con la continua adhesión a las grandes opciones porque la vocación como la vida solo madura por medio de la fidelidad de cada día fidelidad así madurará nuestra vocación nuestro sacerdocio nuestra vida cristiana como se alimenta esta fidelidad a la luz de la fidelidad de Dios las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo porque Dios es fiel hablamos de la fidelidad de Dios para con nosotros Dios es siempre fiel a sus promesas José hijo de David no temas son las palabras que el Señor te dirige también a ti querida hermana o querido hermano cuando cuando aún en medio de incertidumbres y vacilaciones sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarte de entregarle su vida son las son las palabras que te repite cuando allí donde te encuentres quizás en medio de pruebas e incomprensiones luchas cada día por cumplir su voluntad no temas son las palabras que redescubres cuando a lo largo del camino de la llamada vuelves a tu primer amor son las palabras que como un estribillo acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como San José en la fidelidad de cada día estas mismas palabras la dice Dios a estos jóvenes hoy que emprenden este nuevo estilo de vida hacia el presbiterado el diaconado hacia el presbiterado no teman que Dios es fiel esta fidelidad es el secreto de la alegría de la casa de Nazaret es el secreto de la alegría en la familia y es el secreto de la alegría en la vocación que has escogido y San José custodio de las vocaciones los acompañe con corazón de padre ave maría purísima todos permanecerán los candidatos al diaconado uno a uno se presentarán frente al arzobispo quien les preguntará sobre sus intenciones prometerán obediencia a su obispo y sucesores y también prometerán observar durante toda la vida como signo de consagración a Cristo y amor a la iglesia el sagrado celibato queridos hijos antes de entrar en el orden de los diáconos deben manifestar ante el pueblo de Dios su voluntad de recibir este ministerio ¿quieren consagrarse al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? sí quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio del diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano quieren vivir el ministerio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y de palabra y obra proclamar esta fe según el evangelio y la tradición de la iglesia prometen ante dios y ante la iglesia como signo de su consagración a cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de dios y de los hombres quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y fieles a ese espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición junto con el pueblo de dios y en beneficio suyo y de todo el mundo quieren imitar siempre en sus vidas el ejemplo de cristo cuyo cuerpo y sangre servirán con sus manos seguidamente cada uno de los elegidos se acercan al sobispo y de rodillas ante pone sus manos juntas entre las manos del arzobispo haciendo promes juramento de promesa de obediencia al arzobispo y sus sucesores Dios Pablo promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores prometo Dios que comenzó a ti en ti la obra buena el mismo la lleve a término ay ay Luis prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término Juan Carlos prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término Semilier promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término Jorge Luis prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a feliz término ahora todos nos ponemos de pie y juntos invocaremos a la asistencia de la iglesia triunfante en el cielo para que junto a nosotros intercedan por el envío del Espíritu Santo sobre estos elegidos los elegidos se postrarán nosotros por ser tiempo pascual responderemos a la invocación a cada santo estando de pie oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos que nos amen a la son am a la la cosa ha Kirie le hizo. Kirie le hizo. Christe le hizo. Christe le hizo. Kirie le hizo. Kirie le hizo. Santa María, Madre de Dios. Reina por nosotros. San Miguel. Reina por nosotros. Santos ángeles de Dios. Reina por nosotros. San Juan Bautista. Reina por nosotros. San José. Reina por nosotros. San Pedro. Reina por nosotros. San Pablo. Reina por nosotros. San Andrés. San Andrés. Ruega por nosotros. Santiago el Mayor. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Tomás. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santiago el menor. Ruega por nosotros. San Felipe. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Bartolomé. Ruega por nosotros. San Mateo. Ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santas Perpetua y Felicidad, ruega ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Francisco, ruega por nosotros, San Francisco, ruega por nosotros, San Domingo, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianey, ruega por nosotros, San Ezequiel Moreno, ruega por nosotros, San Pío de Pietra el Chino, ruega por nosotros, San Juan XXIII, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, San Óscar Romero, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Juan Diego, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, muéstrate propicio, librarnos Señor, de todo mal, muéstrate propicio, librarnos Señor, de todo mal, librarnos Señor, de la muerte eterna, librarnos Señor, por tu encarnación, de la muerte eterna, librarnos Señor, por tu encarnación, de la muerte y resurrección, librarnos Señor, por el envío del Espíritu Santo, por el envío del Espíritu Santo, librarnos Señor, nosotros que somos pecadores, para que gobiernes, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, que rogamos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero de tu Santo Servicio, que rogamos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, que rogamos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, que rogamos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, Te robamos, oye Dios, para que tengan misericordia de todos los que sufren. Te robamos, oye Dios, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio. Te robamos, oye Dios, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te robamos, oye Dios, Cristo e audinos, 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 Cristo e audinos. Mientras los elegidos continúan postrados, el arzobispo concluirá las súplicas letánicas con la siguiente oración. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este misterio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos actos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayudados por el ejército de los santos, los elegidos se levantan. Y es así como llegamos al momento culmen de esta celebración. El arzobispo impondrá sus manos en la cabeza de estos futuros diáconos e invocará al Espíritu Santo con una plegaria de acción de gracias y bendición que recordará la acción apostólica de elección de los primeros siete diáconos a quienes se les confiaron el cuidado de los necesitados. Gracias. Impuestas las manos, el arzobispo hará la oración o plegaria de ordenación con la cual llegaremos al culmen de este sacramento. Todos en silencio meditativo y acompañando en oración, escuchamos. Amén. Asístelos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. inmutable en ti mismo todo lo renuevas por Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro palabra sabiduría y fuerza tuya con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene a tu iglesia cuerpo de Cristo enriquecida con dones celestes variados articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio así también en los comienzos de la iglesia los apóstoles de tu hijo movidos por el Espíritu Santo eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo a quienes orando e imponiéndoles las manos les confiaron el cuidado de los pobres a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra te suplicamos Señor que atiendas propicio a estos siervos tuyos y a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio a tu altar envía sobre ellos Señor el Espíritu Santo para que fortalecidos con tu gracia de los siete dones desempeñen con fidelidad el ministerio que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica un amor sincero solicitud por los pobres y enfermos una autoridad discreta una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales que tus mandamientos Señor se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo que manifestando el testimonio de su buena conciencia perseveren firmes y constantes con Cristo de forma que imitado de forma que imitando en la tierra a tu hijo que no vino a ser servido sino a servir merezcan reinar con él con él en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos todos nos sentamos ahora ya ordenados estos hermanos nuestros serán revestidos con la estola y la dalmática signos visibles del carácter del ministerio la estola apoyada sobre el hombro indica que el diácono recibe una nueva túnica el vestido del hombre nuevo que San Pablo describe en sus cartas y al mismo tiempo recuerda la toalla que se ciñó Cristo para lavar los pies a sus discípulos la dalmática que distinguía a los emisarios reales que llevaban mensajes a las provincias reales simboliza hoy el servicio que estos nuevos ministros deben prestar como heraldos de la palabra de Dios anunciando su evangelio a todos los hombres he vestido de la armadura de Dios empuñando las armas de la luna porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre más contra los espíritus del mal que viven en el mundo de Dios enseñido por la verdad vestido los ordenados ya revestidos se pondrán de rodillas frente al arzobispo quien les entregará el libro de los evangelios con este gesto litúrgico se simboliza la estrecha y vital relación del diácono con la palabra de Dios entre los diversos servicios que prestará la iglesia se pone en primerísimo lugar el anuncio del evangelio las catequesis y la acción evangelizadora en la comunidad que encuentra en el diácono un especial animador recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva enséñalo y cumple aquello que has enseñado el obispo se pone de pie el rito de ordenación termina con el gesto de paz que el arzobispo dirige a los nuevos diáconos como signo de la caridad de Cristo y de la comunión fraterna que reina dentro del pueblo de Dios y esta arquidiócesis primada de Santo Domingo cantando nos preparamos para la litúrgica eucarística donde algunos de los nuevos diáconos por primera vez servirán en el altar gracias aleluya gracias aleluya gracias aleluya 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 gracias aleluya gracias aleluya 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 pero aquí en los barrios el barrio porque eterna es su misericordia hizo pasar por eterno a su puerta gracias aleluya aleluya gracias aleluya gracias aleluya gracias aleluya gracias aleluya el abierto la vida en el desierto Porque tenga de su misericordia, hizo con el pueblo una alianza para siempre. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Él las condujo a la tierra prometida, porque tenga de su misericordia, una tierra que emana leche en piel. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. En la angustia no nos abandona, porque tenga de su misericordia. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. 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 Él abierta un camino en el desierto, porque tenga de su misericordia, hizo con el pueblo una alianza para siempre. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. 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 Gracias a Yahweh, aleluya, gracias a Yahweh, aleluya. En la cruz de a todos a la luz, porque eterna es su misericordia en los pies. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darlos ejemplo, recibe los dones de nuestro servicio y haz que, al ofrecerlos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu, de humildad y de amor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico que hubiese variedad de ministerios en la Iglesia. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, que nos han de la salvación de los santos, que nos han de la salvación de los santos, In nomine, benedictus, in nomine, nomine. Sanctus, benedictus, benedictus, vi benis. In nomine, benedictus, in nomine, benis su celi gloria. Sanctus dominus, Deus haba. E visu celi etterna gloria. Sanctus dominus, Deus haba. E visu celi gloria. Santa. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora, de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Osoria, a sus Obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros, a estos hijos tuyos que han sido ordenados hoy, diáconos de la iglesia, a los demás diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúnen en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, regenerado por la muerte y resurrección de Jesucristo, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden expresarse el signo de la paz. Paz, 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 paz. Pueden expresarse el pecado del mundo, En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, porque no te dio a ser gritos, el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, un guerrero de Dios que gritas por el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a participar de la Cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Nos las gracias al esfuerzo que Televida hace para que a todos nosotros puedan llegar las transmisiones de las celebraciones desde la Catedral Primada. Dadas las circunstancias por la pandemia, tantos familiares y seres queridos de los hoy ordenados diáconos no han podido hacer acto de presencia en esta Catedral. Agradecemos a los medios que han hecho posible que estén en participación espiritual junto a nosotros. Televida como Canal Matriz, BIDFM, Radio María de la Altagracia y todos los otros medios de transmisión. Televida como Canal Matriz, BIDFM, Radio María de la Altagracia y todos los medios de transmisión. Teleités de producción. Televisión de la Altagracia y todos los medios de transmisión. Televida como Canal Matriz, BIDFM, Radio María de la Altagracia y todos los medios de transmisión. Televida como Canal Matriz, BidFM, Radio María de la Altagracia y todos los medios de transmisión. Tu cuerpo hecho en parte divina Per un caro factum est, per un manis factum est Per un caro factum est, per un manis factum est Tú sigues repartiendo los demás Y el coma de este mal no tendrá más sangre Tú sigues habilitándonos Señor En tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa Per un caro factum est, per un manis factum est Per un caro factum est, per un manis Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad De haber usado junto a Dios Vino este mundo, en su gran misericordia Hoy de la palabra se caro, único hecho pan de vida Per un caro factum est, per un manis factum est Per un caro factum est, per un manis factum est Tú sigues repartiendo los demás Y el coma de este mal no tendrá más sangre Sigue sabilitándonos Señor Sigue sabilitándonos Señor En tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa Per un caro factum est, per un manis factum est Per un caro factum est, per un manis El mismo Dios que dijo El Señor de las tinieblas De las tinieblas brille la luz Es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones Para irradiar el conocimiento de su gloria Está en su gloria Que está en el rostro de Cristo Que está en el rostro de Cristo Pero llevamos este tesoro y pasos de amor Llevamos este tesoro en vasos de barro Para que se manifieste En los sublimes de este amor Viene de Dios Viene de Dios Y que no viene de nosotros Llevamos siempre En nuestro cuerpo El morir de Jesús Para que Se manifieste nuestro cuerpo Que está resucitado Oremos Concede Señor a tus siervos Nutridos con el alimento Y la bebida del cielo Que para gloria tuya y salvación de los creyentes Sean siempre fieles ministros del Evangelio De los sacramentos y de la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Todos nos sentamos Y uno de los nuevos diáconos Tendrá unas breves palabras De agradecimiento Queridos hermanos Cristo ha resucitado En verdad Resucitó Queremos agradecer Primeramente A Dios Que a pesar de la dificultad Que hemos enfrentado En el último año A causa de la pandemia No ha dejado de demostrar Su misericordia Con nosotros Como esta pandemia Es una palabra de Dios Para toda la humanidad Esta ordenación diaconal En este año santo De San José Es una palabra de Dios Para toda la iglesia Especialmente Esta iglesia Arquidiocesana Agradecemos A Monseñor Francisco Osorio Nuestro subispo Por la confianza Que ha puesto en nosotros Y por la cercanía Para la realización De esta ordenación A todos los obispos auxiliares A Monseñor Benito Ángeles A Monseñor Faustino Que está en otra ordenación Y a Monseñor Amable A Monseñor Raúl Vezosa Que también nos ha acompañado En la confirmación De este llamado De modo especial Nuestro sincero agradecimiento A nuestros seminarios Al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino A su rector Y a sus formadores Padre Cecilio Padre Daniel Y al Seminario Redentor Ismate Al rector Florian Calama Y al Vice-Rector Padre Israel Y a todos los demás Formadores y profesores Que siempre Desde el inicio Han estado Tan cercanos A nosotros Y que han sido Fundamentales En nuestro proceso Formativo A todos nuestros hermanos Compañeros Seminaristas Compañeros En la vocación A nuestros Párrocos Y vicarios De las parroquias Que provenemos A nuestras comunidades Donde hacemos Nuestra vida De fe A nuestros Catequistas A nuestros Familiares Y amigos A todos los Que han venido De otras ciudades A todos ustedes Que están aquí Con nosotros También agradecemos A todos los Que trabajaron Para la realización De esta hermosa Ceremonia Aquí en la Catedral Primada Y a todos Nos que acompañan A través De los canales De televisión Las radios Y otros medios De comunicación Social Que la Virgen María Estrella De la nueva Evangelización Interceda Por nosotros Y que San José Patrono De los seminarios Y de la Iglesia Universal Nos ayude A todos En este Peregrinaje Hacia el Padre Defendiendo Y afianzando Cada día más Nuestra vocación Muchas gracias Y que Dios Les bendiga Víspera ya De la fiesta Del buen pastor Y en el marco De la semana Vocacional El Padre Miguel Ángel Tiene una información De vital importancia Para todas Nuestras parroquias De la arquidiócesis Todos sabemos Que Siempre el Papa Convoca Esta jornada De oración Por las vocaciones Por eso Esta tarde En la parroquia San Antonio De Padua De Gasco Y a las 6 De la tarde Vamos a tener Una santa eucaristía Con este motivo Y luego Vamos a tener De 7 a 8 Nuestra vigilia Vocacional A la cual Estamos invitando A participar A todas las casas Y comunidades religiosas Y a ustedes Que nos sigan También a través Del canal de YouTube De Televida Para mañana Es la concentración Pascual Juvenil Del Distrito Nacional Va a ser En la parroquia Del Claré Polideportivo De la parroquia Del Claré A las 3 De la tarde La santa eucaristía Y también Todos los sacerdotes Están invitados Es a las 4.30 De la tarde Presidida Por Monseñor Francisco Osoria Bien Vamos a terminar Felicitando Con mucho amor Con mucho cariño A los nuevos diáconos Vamos a darle Un fuerte aplauso Pero bueno Felicitamos A las parroquias A las comunidades De donde vienen Felicitamos A las familias Creemos Firmemente Que Sin familia No hay vocaciones Y que Felicitamos A esas familias Y Terminamos Con la bendición Y luego De la bendición Vamos a hacer La oración A San José Que algunos La tienen ahí En El ritual Si lo tienen El Señor Este con Ustedes El Dios Que les llamó Para el servicio De los hombres En su iglesia Les conceda Una gran Solicitud Hacia todos Especialmente Hacia los Pobres Y afligidos Amén El que les ha Confiado La misión De predicar El Evangelio De Cristo Les ayude A vivir Según Su palabra Para que sean Sus testigos Convincentes Y sinceros Amén Y el Que les hizo Dispensador De sus Sacramentos Les conceda Ser Imitadores De su Hijo Jesucristo Por ser En el mundo Ministros De unidad Y de paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Los que puedan Seguimos la oración A San José Y juntos Salve Sustodio Del Redentor Y Esposo De la Virgen María A ti Dios Confió A su Hijo En ti María Depositó Su confianza Contigo Cristo Se forjó Como hombre Oh Bienaventurado José Muéstrate Padre Pantien A nosotros Y guíanos En el camino De la vida Concédenos Gracia Misericordia Y valentía Y defiéndenos Todo mal Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios La iglesia En la iglesia Amén. 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 Amén.